¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién más ha estado de cumpleaños estos días? ¿Puede que sea el Señor? ¿Nadie más solamente en Maracalía? ¿En los malos antonios? ¡Aleluya! Nuestra hermana Zoraida ¿Sí? ¿Nuestra hermana Zoraida? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Pasa hermana Zoraida! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar el feliz cumpleaños! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios seวí ya como ahora vamos adiós eterno Dios bendice la vida de nuestras hermanas Dios Te damos gracias por un año más de vida que le has dado Y te pedimos Dios Que la conserve, que la llene de fuerza Para que ella pueda cumplir el propósito de su vida Dale más sabiduría Dale más de nuevo Señor amado Dale más poder Que ella pueda crecer en tus caminos Señor Y ser la luz Y ser la sal de este mundo como tú lo has planeado Padre bendice, prospera, protege, preserva Todo lo que ellos cumplen Me quiero que ellos te dan Señor amado Y bendice de conforme a tu riqueza y gloria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén